Elige el amor, no la libertad. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro podcast, donde exploramos juntos el fascinante mundo de la motivación personal, la autoayuda y la superación. Soy Luigi Torres, su guía en esta travesía hacia el crecimiento personal, y estoy emocionado de tenerlos a bordo. Hoy nos sumergiremos en una reflexión profunda con una pregunta provocadora. Elige el amor, no la libertad. Vamos allá. Imaginen esto, ¿cuántas veces nos hemos sentido atrapados por la preocupación constante sobre lo que los demás piensan de nosotros? Es como una prisión invisible que nos limita y nos impide ser auténticos. La clave está en comprender que si vivimos para complacer a los demás, nos convertimos en prisioneros de las expectativas ajenas. La verdadera libertad radica en liberarnos de esas cadenas y abrazar nuestra autenticidad, sin importar lo que piensen los demás. ¿Han experimentado alguna vez esa sensación de hacer algo por los demás y esperar a cambio un agradecimiento eterno? La realidad es que debemos ser agradecidos, pero nunca debemos convertirnos en esclavos de un simple agradecimiento. La verdadera gratitud viene de hacer las cosas con amor y generosidad, sin esperar nada a cambio. Al liberarnos de la necesidad de reconocimiento constante, descubrimos una libertad interna que nutre nuestra autoestima y bienestar. Ahora, hablemos del camino correcto. A menudo, nos enfrentamos a decisiones difíciles y a la tentación de elegir la ruta más fácil. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, el camino correcto no es el más fácil. Al abrazar los desafíos, crecemos y nos fortalecemos. La verdadera libertad no es evitar compromisos, sino tener la habilidad de elegir conscientemente y comprometernos con nuestro propio crecimiento personal. Y aquí llega una joya de sabiduría. Si algún día tuvieras que elegir entre el mundo y el amor, elige el amor. ¿Por qué? Porque el amor tiene el poder de transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Si optamos por el mundo, podríamos perder el amor genuino y profundo que nos conecta con los demás y con nosotros mismos. Pero si elegimos el amor, con su grandeza, conquistaremos el mundo de maneras que ni siquiera podemos prever. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas diarias? La respuesta es simple. Trabajando por nosotros mismos. Trabajando por aquello que nos hace grandes y diferentes. Todos llevamos en nuestro interior la capacidad de generar un cambio positivo en el mundo. Pero esto requiere esfuerzo y dedicación. No te detengas. Hazlo ahora mismo, hoy mismo. Cada pequeño paso que tomes te acercará a la persona que aspiras ser y al impacto que deseas tener en el mundo. Antes de despedirnos, quiero dejarles con una pregunta para reflexionar y compartir sus pensamientos. ¿Cuál es esa área de tu vida en la que puedes elegir el amor en lugar de la libertad aparente? ¿Cómo puedes comprometerte contigo mismo para alcanzar esa libertad interna que todos buscamos? Los invito a comentar sus reflexiones y experiencias en la sección de comentarios y a seguir sintonizando nuestro podcast para más consejos, inspiración y conversaciones que alimenten el alma. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Que tengan un día increíble.